Aquí estoy, Santo Andinito, para cumplir mi promesa. Este grupo de tu manchitos me vienen a acompañar. Este grupo y tu manchitos me vienen a acompañar. En el marco de esta puerta, pongo un pie, pongo los dos. En el marco de esta puerta, pongo un pie, pongo un pie, pongo un pie, pongo un pie, pongo un pie. Pongo un pie, pongo un pie, pongo un pie. Esta noche es noche buena, noche de comer y huevos En mi casa arbolosa, por falta de harina y huevos En mi casa arbolosa, por falta de harina y huevos Nos despedimos de todos, de todos en Cambuyó Les deseamos felicidades por su buena atención Les deseamos felicidades por su buena atención Al santo niño de Atocha, le encargamos por favor Cuide de sus comanchitos, que no olvide cuatro sol Cuide de sus comanchitos, que no olvide cuatro sol Al santo niño de Atocha, le encargamos por su buena atención Al santo niño de Atocha, le encargamos por su buena atención Al santo niño de Atocha, le encargamos por su buena atención Atocha, le encargamos por su buena atención